en punto. 590 AM y www.elpinguino.com con el auspicio de Nueva Temporada Primavera-Verano en el Arte de Vestir. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Peto Pet Shop, clínica veterinaria y farmacia. Espacio Pime, tu bodega inteligente. Noticias AM, presenta Noticias AM, en Pingüino Multimedia. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Me hagan gusto saludarles, bienvenidos, bienvenidas a esta primera edición de Noticias de Camping 1 Radio. En este día 29 de abril. Hoy día, Catalina Santa Catalina Siena, el santuario del católico. Vamos a revisar todas las informaciones de lo que ha acontecido en esta jornada que pasó y la que estamos ya viviendo. Y deseándole ya antecibadamente un buen fin de semana también. Estamos viviendo la jornada número 119 de este año, faltando 246 días para que culmine el año 2022. Hoy es el Día Internacional de la Danza, instaurado en el año 1982 por el Comité de Danza Internacional del Instituto Internacional del Teatro. Y este Día Internacional de la Danza fue establecido para celebrar el natalicio de Jean-Georges Nobert, innovador y estudioso en este arte, maestro y creador del ballet moderno. Esta celebración se esfuerza en fomentar la participación y la educación de la danza a través del evento de festivales y que se celebran durante la fecha en todo el mundo. La UNESCO reconoce formalmente a la Federación Internacional de Danza y al Comité Internacional de la Danza como los creadores y organizadores de los eventos a nivel mundial. Día Mundial de la Danza, siempre me ha preguntado cuándo en la malla curricular de los escolares van a poner danza y folclor, para que le enseñen a bailar nuestros bailes nacionales a los jóvenes, a los niños. No se ha hecho, pero bueno. Comenzamos las noticias a esta hora acá en P1 Radio. Estos son los titulares. Cerca de 16 años de cárcel deberá cumplir un condenado que violó y abusó de su hija por varios años. A pesar por el fallecimiento de la dueña Belquiosco Roca, Silvia Arambo Rodríguez, de 82 años, quien se encontraba de vacaciones fuera del país. Y continúa la búsqueda de los pescadores desaparecidos en el estrecho de Magallanes. Hoy comienza nueva jornada de búsqueda. 95.3 en FM y 590 en AM. Estás en sintonía de tu emisora de siempre. Pingüino Radio. Ya, las 7 con 4 minutos, 4 grados la temperatura del momento en la ciudad de Punta Arenas, con una humedad que llega al 75%. El viento es de 13 kilómetros a la hora dirección oeste. Hay buena visibilidad. Los cielos están con pocas nubes a esta hora. Ya pasó una banda que teníamos sobre nuestros cielos magallánicos, pero ahora se está acercando una masa fría. La máxima para hoy no llegaría más allá de 7 grados. El viento se mantendría prácticamente débil durante todo el día. Y los cielos cubiertos después de media mañana ya en adelante, cielos cubiertos durante toda la jornada de hoy. Estamos con una masa fría, como les comentaba, que está tocando el continente ya y que está ingresando por el sector de los canales para llegar hasta la ciudad de Punta Arenas. Va a afectar a Puerto William también esto. Y estaría afectando en unas horas más también a Puerto Natales. Pero no más que eso. No se ve viento en la jornada de hoy ni se ven precipitaciones. En cuanto a las temperaturas a esta hora de la mañana, en las diferentes estaciones que tiene el Servicio Meteorológico de Aeronáutica Civil, en la ciudad de Puerto Williams a esta hora, está sin antecedentes porque está fuera de línea. Pampa, Guanaco a esta hora está con 4.2 grados, viento débil. Cerro Sombrero está con 3 grados, viento débil. Por venir 4.2 grados con viento débil también. También hacia el norte, Río Serrano está con menos 3.6 grados, sin viento. Puerto Natales menos 2.7, también sin viento. Como se ve en la mano de vuelta de vuelta, igual debería estar, sí, con negativo. 0.6 bajo cero, 0.6 bajo cero, viento débil. En tanto, las estaciones, por venir lo dije, sí lo dije, 4.2. Las estaciones de Punta Arenas, aeropuerto 4.5, instituto de la Patagonia 4.1, aeropolicial 5 grados a esta hora y la escuela Padre Alberto Hurtado 5.1 grados. La temperatura más baja del momento en la región de Bagallanes se marca en el Río Serrano con menos 3.6 grados de temperatura. Ahí está. En cuanto a las temperaturas a esta hora de la mañana en las diferentes estaciones regionales. Eso es, 7 de la mañana con 7 minutos. Escuchas el informativo más completo de la región de Bagallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. Ya, las 7 con 8, que es lo que trae la edición 5028 del diario El Pingüino. Titular principal. Condenan a 16 años de cárcel a sujeto que violó a su hija en moteles. Ese es el titular principal. Y el diputado Christian Mateson, los primeros 50 días del presidente Gabriel Boric, no han tomado conciencia de que gobernar un país no es como un centro de alumnos. Conductor que atropelló y dejó en estado vegetal a militar deberá cumplir más de 7 años de cárcel, además de una multa. Chofer ebrio chocó contra un poste alumbrado público y dejó casi 1200 vecinos sin suministro eléctrico en Punta Arena. Eso fue en la madrugada de ayer. Alumnos viajaron al acampamiento científico de Santiago representando a Natales. Intensifican la búsqueda de pescadores en el estrecho de Magallanes y están desaparecidos. Buses vuelven a viajar hacia la Argentina con destino a Alcalafate y Río Grande. Fundación Acrux entregará más de 1800 prestaciones de salud a nivel regional. Una persona lesionada tras volcamiento de un bus en Tierra del Fuego. Y en fotografía principal de portada, falleció apreciada vecina y dueña Belquiosco Roca, Silvia Áramur Rodríguez. Eso es lo que trae la edición de hoy del diario El Pingüino. Desde la Patagonia chilena. Te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio. ¿Qué es lo que trae el diario La Estrella? Titular principal y fotografía de portada principal también. Ancud, botín arqueológico recuperado podría llegar hasta el museo regional. La PDI halló 91 piezas en domicilio particular. Investigarán data de objetos de incalculable valor patrimonial. De ahí se ven algunos elementos, piebras, puntas de flecha. Todo ancestral. Buque Cirujano Videla cumple un año de rondas en pandemia con más de 5.000 atenciones. En Castro dictan seis años de presidio para ancianos por femicidio tentado en la vía de Chiloé. Municipio de Ancud gestiona adelantar recursos para levantar cuartel de bomberos en el sector Bonilla. Y en cuanto al COVID, baja de casos activos permite retomar las visitas en el Hospital Castreño. En counter-large carga ilegal de merluza que iba a ser vendida en Ancud. Es lo que trae la edición de hoy del diario La Estrella de Chiloé. 95.3 en FM y 590 en AM. Estás en sintonía de tu emisora de siempre. Pingüino Radio. ¿Qué es lo que trae el resumen policial? Despiste de un vehículo en cercanías de tierra mayor en la Ruta 3. Ocurrió durante esta mañana de ayer donde intervino el único rodado con dos ocupantes en su interior. Se trata de un automóvil Fiat Modelo Siena que era conducido por Ángeles Amarilla de 21 años. Y un camión de la empresa Santa Elena se incendió en plena calle. Esto ocurrió a las 11 de la mañana de ayer. Revocaron decisión de un juez por segunda vez que quiso beneficiar a dos detenidos en un hecho de ensangue en Río Grande. Y un incendio en una casilla en el barrio Chacra 13 dejó daños totales. Lo que trae el resumen policial de Río Grande de Ushuaia. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. Ya, las 7 de la mañana con 13 minutos. Cerca de 16 años deberá cumplir en la cárcel un condenado por abusar y violar de su hija por varios años. La llevaba a moteles, fíjense. Juan Valenzuela nos cuenta. A casi 16 años de cárcel fue condenado un hombre que abusó y violó en reiteradas oportunidades a su hija. El tribunal oral en lo penal de Punta Arenas lo sentenció por tres delitos sexuales, incluyendo almacenamiento de pornografía infantil. Además, fue condenado a una serie de penas accesorias, como la sujeción a la autoridad por 10 años una vez que abandone la cárcel y también la inhabilidad para desempeñar labores que involucren a menores de edad. Igualmente, queda condenado a las penas de interdicción del derecho a ejercer la guarda y ser oído con pariente en los casos que la ley designa y la sujeción a la vigilancia en la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal. Esta sujeción consistirá en informar a carabineros cada tres meses su domicilio actual. Quinto, también queda condenado a las penas de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleo, oficio, profesión, ejercicios en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad. De acuerdo a los hechos que se acreditaron tras el juicio, los ataques sexuales se iniciaron en el 2008, cuando la niña tenía 5 años de edad. El padre le hizo tocamientos en la zona corporal y genital en el domicilio del grupo familiar. La víctima reveló los abusos a su madre, pero el sentenciado acalló cualquier intento de denuncia con amenazas mediante un arma de fuego. Las agresiones sexuales se extendieron hasta el 2017 y escalaron de gravedad con el avance del tiempo. Desde que la menor tenía 10 años de edad, el condenado la retiraba de su colegio durante las mañanas para llevarla a moteles de Punta Arenas y accederla carnalmente. También la violó al interior de un vehículo en sectores periféricos de la ciudad. Durante la investigación, las policías descubrieron material pornográfico infantil en un computador del acusado. En el marco de esta investigación y bajo el antecedente aportado por la víctima y su grupo familiar en cuanto a que el imputado mantenía material pornográfico infantil almacenado en su computador, es que con autorización judicial se procedió al análisis de un computador perteneciente al imputado, pudiendo verificar que aquel en su cuenta de usuario personal mantenía archivos de videos y fotografías de material pornográfico infantil, particularmente 74 videos y dos fotografías donde figuran personas necesariamente menores de 18 años de edad en actividades sexuales explícitas con adultos. Los ataques se paralizaron con las estadías en la cárcel del acusado, quien registra condenas por delitos de violencia intrafamiliar y disparos injustificados. La víctima develó los hechos en 2019, cuando se le había otorgado la libertad condicional a su padre. Antes de sentenciarlo, el tribunal analizó a casi 15 personas que declararon durante el juicio. Entre los testigos estuvo la víctima, miembros del grupo familiar y funcionarios de la PDI. También examinaron sendos, informes médicos y la prueba documental ofrecida por la Fiscalía. Rendida la evidencia, el tribunal condenó a 10 años de cárcel por violación y otros 4 años de presidio por abuso sexual, ambos en carácter de reiterados y perpetrados contra una menor de 14 años. Respecto a la pornografía infantil, los jueces le impusieron 800 días de prisión. En total son más de 16 años de cárcel, pero se le abona el tiempo que ya ha estado privado de su libertad. Ya pues, ahí está el caso que se ventiló en tribunales. Las 7 de la mañana con 17 minutos. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes, a través del noticiero de Pingüino Radio. Bueno, y casi 1.200 clientes del sector sur de Punta Arenas fueron afectados con el corte del suministro de energía eléctrica, luego que un conductor que guiaba su móvil en estado de ebriedad, chocara contra un poste, esto en el sector de la calle o avenida Pedro Aguirre Cerda, sector sur. Juan Carlos Álvarez nos cuenta respecto de ello. La jornada del día jueves, un accidente de tránsito ocurrió en el sector sur de la ciudad de Punta Arenas, específicamente en la intersección de avenida Martínez de Aldonates con Pedro Aguirre Cerda. En ese lugar, un conductor que guiaba por la intersección de Pedro Aguirre Cerda, de Playa Cerro, impactó un poste de alumbrado público del lugar, quebrándolo de su base. Rápidamente el personal de Carabineros llegó al lugar y detuvo a este conductor que fue detenido y puesto a disposición de los tribunales de justicia. señalar que en el lugar quedaron alrededor de 1.800 clientes sin energía eléctrica, ya que la empresa eléctrica de Magallanes, en transcurso también de la jornada, hizo la reparación y cambio de poste de alumbrado público. Este poste mantenía energía de transformador, de media tensión, que quedaron al menos 13 poblaciones del lugar, quedaron sin energía eléctrica, pasadas las 13 horas de este mismo día jueves. Este conductor, una vez que fue formalizado por el manejo en estado de ebriedad, quedó con arraigo regional en los tribunales y también marcó 2,1 gramos de alcohol por litro en la sangre. Se comunica en esta audiencia al imputado, don Juan Carlos Borqués Barrientes, ya individualizado anteriormente, que el Ministerio Público sigue una investigación en su contra por los siguientes hechos. Las horas de la madrugada, esto es cerca de las 4.45 horas, el imputado, don Juan Carlos Borqués Barrientes, conducía en estado de ebriedad, desplazándose por Avenida Pedro Aguirre Cerda, cuando al llegar a la altura del número 0.335 de dicha arteria, perdió el control del móvil, chocando contra un poste de alumbrado público, estableciéndose que don Juan Carlos Borqués Barrientes conducía con una dosificación de alcohol en su sangre de 2.01 gramos por litro, de acuerdo al resultado de aquella prueba respiratoria. Asimismo, se estableció que el imputado no ha obtenido licencia de conducir. Los hechos narrados, a juicio del Ministerio Público, configuran el delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad sin haber obtenido licencia de conducir. También podemos contar que un accidente de tránsito por tipo volcamiento ocurrió en la comuna de Boronir, específicamente en el sector de Rufin, en ese lugar una micro que con tres ocupantes volcó en el lugar. Estos tres ocupantes, uno de ellos se mantiene con lesiones de carácter grave producto de este accidente de tránsito ocurrido en el lugar. También podemos señalar que el carabinero de la ciudad de Boronir tomó el procedimiento de rigor para esclarecer los hechos, cómo ocurrió este volcamiento de este bus ahí en el sector de Rufin, trabajadores de esta empresa de Rufin, fueron rápidamente alertados del lugar y se hicieron las evacuaciones correspondientes respecto especialmente al ocupante de este micro, un ocupante que resultó con lesiones de carácter graves. Ahí está, estos dos accidentes que se produjeron. Uno fue en la madrugada, y el otro fue antes de ayer. La tarde, el del bus. Y ayer fíjese que se produjo otro accidente en la tarde también, a eso de las 17 horas, en el kilómetro 8 y medio de la Ruta Nueva Norte, donde cuatro vehículos colisionaron, cuatro. Fue necesaria la salida a la unidad de rescate de bomberos, personal de ambulancias también, donde hubo dos personas lesionadas. Ya vamos a estar informando de ese accidente también. Ahora, ¿por qué traigo altamente este accidente? Porque ayer conversaba con un profesor, con un instructor de licencia de conducir profesional. ¿Ya? Él es instructor de licencia de conducir profesional. Y me decía de que él en algún momento veía que iba a suceder algo allí, porque todavía no se ha hecho la apertura de los trabajos que se están haciendo en este lugar. Que la verdad es que yo no sé cuánto tiempo llevan los trabajos en ese espacio ahí. Mucho tiempo, no sé si alguien me puede corroborar de cuánto tiempo estamos hablando con los trabajos ahí en el kilómetro 8 y medio, donde hay una planta que van a ingresar camiones cuando vengan de sur a norte y de norte a sur, tienen que ingresar en ese lugar. Pero lleva mucho tiempo todo eso ya armado y cerrado. Y entonces me decía, mira, yo veía que en algún momento se iba a producir un accidente ahí. ¿Ya? Entonces sería interesante saber con respecto al Ministerio de las Públicas o a quién corresponda, cuánto tiempo queda de labores en ese lugar para poder realizar la apertura ya definitiva de ese espacio. Vamos con Juan Carlos Álvarez para que nos cuente de este accidente ahí en el kilómetro 8 y medio. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días. Sí, hola, Jorge. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, sí, como tú bien lo dices, la ruta, kilómetro 8 y medio, 9 por ahí aproximadamente, ocurrió una colisión por alcance, una colisión múltiple, en donde tres vehículos involucrados, un camión porter, un taxi básico y un vehículo particular. De este accidente, ¿verdad?, fueron despachadas a la unidad de rescate de la tercera compañía en lugar y también personalmente estamos quienes llegaron al lugar para atender a dos pacientes. O sea, dos de ellos fueron atendidos y derivados hasta el hospital clínico. No mantenían lesiones y garotas graves. En el momento de llegar a la unidad de emergencia se encontraban fuera de los móviles los pacientes lesionados, a lo cual, como te digo, trabajó a la hora de la noche, ¿verdad?, con bastante congestión vehicular porque una situación que ocurre, ¿verdad?, cerca de entre las 17 horas hasta las 19 horas más o menos, hay gran congestión, ¿verdad?, en la ciudad de Punta Arenas, a lo mejor, la ciudad completa. Y eso también recae, ¿verdad?, en la ruta, ¿verdad?, al ingreso de la ciudad de Punta Arenas y también salida. Y esto, ¿verdad?, la salida a las unidades de Monberra y también personal del SAMU, en donde trabajaron para estabilizarlo y derivarlos hasta el hospital clínico a dos pacientes, que resultaron lesionados. Rescate y SAMU, como te digo, en la ruta ahí cerca de, entre Panta Alegre y el sector de Río Seco, para ser más exacto. Jorge, amigo, estamos en contacto. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Gracias. Insisto, ¿cuándo se abrirán todos esos trabajos allí para que ya quede de uso definitivo a la circulación? Sería interesante saberlo porque el tiempo que llevan trabajando ahí, pero ya es bastante, ¿ah? 7.24. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes, a través del noticiero de Pingüino Radio. Bueno, hay un pesar, hay tristeza, hay pena por el fallecimiento de la dueña del kiosco Roca, Silvia Arambur Rodríguez. Falleció a los 82 años de edad, y fíjese que se encontraba en vacaciones fuera del país. Lamentablemente falleció el día de ayer. Alejandra Vera nos cuenta. Un dopesar en los habitantes de Pontarenas, por el fallecimiento de Silvia Arambur Rodríguez. Las puertas del kiosco Roca se cerraron este jueves. A los 82 años de edad fallece su propietaria, la empresaria del emblemático local de comida al paso, de origen familiar, el cual nace en el año 1932 en Pontarenas. Con los años, Silvia Arambur Rodríguez y su familia crearon una combinación culinaria, única siendo reconocida como la mejor picada de Chile, con sus tradicionales choripanes magallánicos y leche con plátano. Lo que ha pasado de generación en generación, llegando a ser un paso obligatorio, no solo para los residentes, sino también para todos quienes visitan estas tierras. Durante esta mañana, los habitantes de Pontarenas destacaban el carisma, la sencillez, la sonrisa, el cariño de quien fuera la propietaria de la mejor picada de Chile. O sea, de vista, no nada personal, pero sí la conocía porque yo vine acá en el año 68, cuando llegué a Pontarenas. Y este lugar era frecuente, esta reunión de gente, de escolares, que pasaban a buscar su colación, de gente que venía, de compras como venía yo, al médico. Cualquier cosa que uno viniese al centro, pasaba por acá porque era tradicional, era como folclórico pasar al Arqueosco Roca, bonito por lo demás. Pero bueno, ya partió la señora y para allá vamos todos. A todos nos toca más temprano que tarde. Se fue la abuela, la abuela era una muy buena persona, yo la conocí mucho tiempo a ella. Bueno, yo recuerdo que ella era una persona muy cariñosa, buena persona, buena para conversar, igual era ella. Y era amable, igual, con todo el mundo. Entonces eso igual, igual el local tiene una tradición ya de muchos años, igual la calidad del producto. Ayer vinimos a tomar desayuno, con leche con plátano, con el sándwich de acá original. Nosotros somos de Santiago, andamos de vacaciones acá. Oiga, y ustedes, ¿cómo conocían a esta pica? Pues primera vez que nosotros andamos por acá, entonces, exquisito, pero claro que uno viene a tomar desayuno y después va a almorzar y queda sin apetito. ¿Qué le parece a esta mezcla de la leche con plátano con el cereal? Rico, rico. Uno no, por allá no lo... Bueno, en Santiago hay en todo caso, pero el original es acá. Una mujer muy alegre, feliz. Así que, no. ¿Vos gustó? ¿Alegre? ¿Le gustaba conversar con sus clientes? Sí, no, no, con todos. Es que, como era en contra de equipos, yo soy colocalino, así que... Pero siempre de buena forma. Establemente hubo una gran pérdida que tenemos con Pagallani. En el 2012 fue elegido como la mejor picada de Chile por sus chiripanes y leche con plátano. Reconocimiento que fue recibido bajo la administración de Silvia Arambur. Dada la avanzada edad de Silvia, el kiosco Roca es administrado por su hija Paula Bello. Silvia Arambur Rodríguez se encontraba en Punta Cana. Sus familiares se encuentran realizando el traslado para realizar sus funerales en Punta Arenas. Descanse en paz ahí, Silvia Arambur Rodríguez. Y nuestro abrazo a las familias de acá también, ¿eh? Día y hora de sus funerales se han avisado oportunamente. 7 con 29. Hacemos un alto. Cuando volvamos, le vamos a contar respecto de la búsqueda de los pescadores desaparecidos en el estrecho de Magallanes, que no ha dado resultados todavía. Esta y otra es cuando regresemos. No se vaya. Gracias. Con el auspicio de Nueva Temporada Primavera-Verano en el Arte de Vestir, Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Beto Pet Shop, clínica veterinaria y farmacia. Espacio Pime, tu bodega inteligente. Usted ya nos conoce. Llevamos más de 40 años al servicio del automovilista magallánico. En San Jorge, hoy no solo somos neumáticos. Contamos con una línea de inspección mecánica para identificar fallas tanto en el tren delantero como en el sistema de frenos. Además, contamos con un gran stock de repuestos y servicios mecánicos para todas las marcas de automóviles, encontrando amortiguadores, piezas de suspensión, repuestos de frenos, filtros y lubricación. Todo en un solo lugar. Centro Automotriz San Jorge. Avenida Bulnes, 01350, esquina José González. Peto Pet Shop, clínica veterinaria y farmacia. En nuestro Pet Shop tenemos los mejores productos para regalonear a tu amigo peludo. Reserva tu horita en nuestra clínica veterinaria. Fono celular, más 56 944751053. Avenida Salvador Allende, 01393. Segundo piso, edificio ubicado hacia el mar. Peto Pet Shop, clínica veterinaria y farmacia. Atención Magallanes y Antártica chilena. Si quieres conocer todas las actividades que está realizando el Centro de Negocios Cercotec Punta Arenas y Puerto Natales, sigue nuestras redes sociales para que puedas participar de todos los cursos y capacitaciones gratuitas. Cercotec, comprometido con los emprendimientos. Porque la salud bucodental es esencial para una vida saludable, Ortomel presenta su nueva división de insumos odontológicos, atención clínicas ambientales, policlínicos y profesionales del área, para que visiten nuestros catálogos digitales o la sala de ventas y conozcan la amplia gama de insumos que hemos traído para los odontólogos de Magallanes, materiales de cirugía y de impresión, elementos de desinfección operatoria, rehabilitación e insumos básicos. Ortomel, División Odontológica, gran variedad de productos para profesionales del área. Visite nuestros catálogos y redes sociales. Ortomel, Avenida Vuelve 01055. Evita pérdidas de agua potable y corte de suministro por congelamiento. Revisa y protege las instalaciones sanitarias exteriores de tu domicilio, para que las bajas temperaturas no te sorprendan. Es un consejo de Aguas Magallanes. Por ti, por nuestra ciudad. ¿Sabías que Fitzroy, turismo y real estate, es tu mejor opción inmobiliaria si quieres vender tu campo o estancia en la Patagonia? En Fitzroy, sabemos lo que estás buscando para que tu proceso de venta sea exitoso. Visita nuestra página web www.fitzroy.cl Contáctanos o escríbenos al WhatsApp más 569-3935-3174 y déjate asesorar por la mejor empresa inmobiliaria en la Patagonia. Fitzroy, tu mejor aliado para vender tu propiedad. En Edelmaj queremos cuidarnos y cuidarte. Por eso te invitamos a preferir nuestros canales no presenciales para consultas y solicitudes. Comunícate gratis al 800-800-400. Visita nuestra oficina virtual en www.edelmaj.cl Escribe a nuestra cuenta de Twitter, arroba edelmaj-sos o al correo electrónico atencióndeclientes arroba edelmaj.cl Edelmaj. Comprometidos con tu seguridad. ¡Ay, qué lindo cachorrito! Ven para acá, bonito, que yo te cargo. ¿Cargo? Magallanes Cargo. No, no, que yo lo cargo. Claro, Magallanes Cargo. El nuevo servicio de entrega de productos desde Santiago a Punta Arenas. Más rápido y más seguro. Sorpréndete tú también con Magallanes Cargo. La forma más conveniente de traer tus envíos. www.magallanescargo.cl Con el auspicio de Nueva temporada primavera-verano en el arte de vestir. Meumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Peto Pet Shop, clínica veterinaria y farmacia. Espacio Pime, tu bodega inteligente. Ya, las 7 con 35. Gracias por seguir a la sintonía P1 Radio en esta jornada, día viernes. Nos llega un aviso, se necesitan dadores de sangre de cualquier grupo a nombre de Carlos Torres Benítez. Carlos Torres Benítez. Se encuentra en la UCI del Hospital Clínico de Magallanes. Son dadores de sangre. Ocho cupos diarios necesitan. De 8.30, 10.30, de 14.16. De 8.30, 10.30, de 14.16. Dirigirse al Banco de Sangre del Hospital Clínico de Magallanes a nombre de Carlos Torres Benítez. Dadores de sangre, ¿ya? Ahí está el antecedente para quienes lo conozcan o no lo conozcan, pero pueden donar sangre, que es lo importante. ¿Cómo va a estar el tiempo hoy día? Ahora, 7 grados la máxima, sin viento, sin precipitaciones. A esta hora estamos con 4 grados de temperatura. Menos 4 a esta hora en las torres del Paine. Y temperaturas positivas en el resto de lo que es la Tierra del Fuego. No así en el sector norte natal, que está bajo cero. Si usted no escuchó los titulares a las 7 de la mañana, se lo repetimos. Estos son los titulares. Cerca de 16 años deberá cumplir en la cárcel un condenado por abusar y violar de su hija por varios años. Casi 1.200 clientes del sector sur de Punta Arenas fueron afectados con el suministro de energía eléctrica. Luego, con conductor en estado de ebriedad, chocaron postre del suministro. A pesar por el fallecimiento de la veña Marquiosco Roca, Silvia Aramburro Bríguez, de 82 años, se encontraba de vacaciones en el extranjero. Desde la Patagonia Chilena, te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio. Bueno, le decíamos antes de ir a nuestro corte comercial que sigue la búsqueda de estos dos pescadores artesanales que están desaparecidos en el estrecho de Magallanes. El día miércoles en la mañana ocurrió este accidente. Bueno, la mezcla artesanal, la Armada, sigue con la búsqueda. Luis García nos cuenta de ello. Las labores de rebusca en el estrecho de Magallanes continúan realizándose por parte del personal de la Armada a las que se sumaron además embarcaciones pesqueras artesanales. Con ello se completó el segundo día de rebusca de dos pescadores que se encuentran desaparecidos luego de que su embarcación volcara en el sector del estrecho de Magallanes a la altura del Parque Chabunco. Uno de los principales factores que es necesario para las labores por parte de los pescadores es el petróleo. Por lo que hicieron un llamado a las personas que puedan donar petróleo, que lo hagan para que las embarcaciones puedan sumarse de manera efectiva en el sector de la rebusca. Bueno, el trabajo que estamos realizando en conjunto con todas las embarcaciones que quieran participar en la búsqueda del accidente que ocurrió en la cercanía del Parque Chabunco. Así que hacemos igual un llamado a todas las embarcaciones que quieran participar en la rebúsqueda. Igual hicimos, hacemos un llamado a las empresas que nos quieran donar combustible para el petróleo sobre todo para las embarcaciones que van a zarpar. Todo lo que se está haciendo lo estamos haciendo con los propios medios de cada armador de sus embarcaciones. Bueno, tenemos, andaban tres en la búsqueda que ya regresaron y ahora salieron una más. No, claro, cada embarcación tiene su dotación mínima que es lo que exige la Armada. Entonces, no pueden zarpar las embarcaciones sin previo aviso o autorización de la capitanía de puertos. La área ya está marcado. Serían las áreas de búsqueda de Don Isabel y la contramaestra y la Marta y todo el sector del Chabunco hacia adentro. Recordemos que esta tragedia ocurrió durante la jornada del miércoles luego de que la embarcación zarpara sin el permiso respectivo considerando que se encontraba la condición de puerto cerrado desde el sector de Barranco Amarillo provocándose el siniestro. En ese entonces se encontró un cuerpo por parte de personal de la Armada cerca de las 13.30 horas del miércoles y los otros dos tripulantes continúan desaparecidos. Ya, bueno. ¿Quién puede acopilar? ¿Quién puede ayudarnos? Decía la familia ayer que se una la empresa que tenga un poco de petróleo que pueda donar también para que las embarcaciones puedan salir a buscar. Ojalá aparezcan rápido. 7.40. 95.3 en FM y 590 en AM Estás en sintonía de tu emisora de siempre Pingüino Radio Bueno, y este domingo se estaría realizando la apertura de las fronteras ya después de cuánto casi tres años más de dos años, ¿no? Esto por todo lo de la pandemia y esto hablaría también que se terían retomando los viajes hacia las localidades argentinas del Calafate y Río Grande Pedro Andrade nos cuenta Este domingo, primero de mayo un día muy relevante para la comunidad margillénica dado que se reabren varios pasos fronterizos en este caso con Argentina De esta manera desde este domingo estarán abiertos cinco de los seis pasos fronterizos sumándose al actual funcionamiento de los complejos Integración Austral y San Sebastián los complejos Río Don Guillermo Dorotea y Casas Viejas Mientras tanto el complejo Río Bellavista se encuentra cerrado hasta la próxima temporada En ese contexto las empresas de buses y viajes hacia el país trasandino se preparan para lo que será esta reapertura de los pasos fronterizos en Magallanes Un ejemplo de ello es Busur que dispondrá de viajes para las rutas entre Punta Arenas y Río Grande al igual que de Puerto Natales a El Calafate Estos servicios estarán disponibles desde este mismo domingo ya que se puede viajar desde la capital regional hacia Río Grande a contar de las 8 de la mañana Mientras tanto la compañía Buses Fernández se encuentra realizando solo viajes entre destinos de la región de Magallanes Por su parte las agencias de turismo se encuentran en otra posición Desde las empresas Go Patagonia Turismo Selnam y Runer indicaron que por el momento no eran viajes hacia Argentina dado que en mayo están en temporada baja Sin embargo manifestaron que para la próxima temporada es decir en septiembre iniciarán sus operaciones a estos lugares del país vecino A su vez María Antonieta Rodríguez de la agrupación Abran las Fronteras valoró positivamente este día que se aproxima ya que el espíritu de las diversas campañas y manifestaciones que se procedieron en su momento puede volver a unir a dos sociedades tan hermanizadas como la Patagonia chilena con la Argentina A su vez Rodríguez manifiesta que todas las organizaciones que se formaron en torno a la apertura de fronteras siguen trabajando especialmente en la comunicación de los trámites y protocolos para las personas que se efectuarán estos viajes En esa línea aseveró que aún existe confusión respecto a las exigencias sanitarias que se pedirán para pasar desde ambos países hacia el otro por lo que se sigue reforzando esa área en cuanto a la comunicación Ya pues Perdón Ahí está ojalá se pueda viajar a Río Grande a Calafate y ojalá se retomen los viajes a Castro también en la región de los lagos que la gente está esperando todo eso 7.43 Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio A ver un Mazda Demian Pan en Frey con Capitán Guillermo de Norte a Sur pista izquierda habría encendido fuego el motor pero lo apagaron así que ahí está el antecedente si usted viene circulando de Norte a Sur por la Avenida Frey cuidado al llegar a Capitán Guillermo que hay un Mazda Demian que está ahí con algún tipo de inconvenientes mecánicos Ya y el alcalde de la comuna Claudio Raonic presentó su cuenta pública de este año 2021 en el Centro Cultural de Punta Arenas Gerardo Pera nos cuenta de este evento El alcalde de Punta Arenas Claudio Raonic realizó su quinta cuenta pública al frente de la comuna de Punta Arenas en la cual repasó por cerca de una hora los temas más relevantes del año 2021 en cuanto a la gestión municipal tras la presentación el jefe comunal dijo que fue una cuenta pública distinta luego de dos años con pandemia y vía Zoom pudimos volver a encontrarnos con los vecinos y quienes asistieron a esta ceremonia instancia en la cual pudieron revisar y hacer el ejercicio de transparentar las cosas buenas y las que no han resultado tan positivas pudimos hacer un buen ejercicio que es transparentar que se ha hecho con las cosas buenas y con los no tanto porque finalmente nosotros estamos trabajando desde la corporación donde insistimos en los números complejos pero que eso no ha sido obstáculo para trabajar por nuestros niños y por nuestros vecinos el cementerio con lo que se ha hecho con las inversiones y también con la gran cantidad de proyectos que estamos ejecutando en toda nuestra ciudad que estamos haciendo con el aseo con vivienda donde claramente fue muy claro la necesidad de colaborar entre todos para que nuestra ciudad independiente quien esté gobernando quien esté en los cargos públicos podamos trabajar en conjunto por el bien de los vecinos quedó con una sensación muy positiva de este reencuentro justamente donde pudimos pudimos dar cuenta al consejo municipal y a los vecinos de Punta Arena lo ha hecho el año 2021 por parte de la municipalidad de igual forma y como una manera de explicar la realidad financiera y la base de la gestión municipal Radonich dijo que uno de los grandes mitos que existen tiene relación con los ingresos que tiene el municipio cuando uno ve los ve los montos que maneja la municipalidad son de 25 mil millones de pesos al año una cantidad muy grande pero para todo lo que requiere nuestra ciudad una ciudad grande no es tanto y de hecho lo comparado con números es exactamente lo mismo del presupuesto que tiene la municipalidad de la pintana una municipalidad en Santiago una municipalidad con muchos temas con problemas sociales bueno tenemos el mismo nivel de ingreso pero la diferencia aunque ellos tienen un poquito más de habitantes es que nuestra ciudad nos piden no solamente nuestros vecinos con toda razón sino los miles de turistas que llegan que esté más limpio que esté más ordenada como puerta a la Antártica y por eso que es importante cuando uno conversa con los vecinos indicarles que el presupuesto es el acotado esto es como una casa como lo decía uno cuando tiene el mantel por un lado puede dejar pelar la mesa por otro y la idea es buscar los equilibrios seguir avanzando aumentar los servicios que damos a la comunidad pero bajo ningún punto de vista disminuirlo finalmente el alcalde se mostró conforme y expresó que fue una buena cuenta pública y así que nuevamente agradeció a quienes participaron tanto a los funcionarios municipales al consejo regional y al gobierno anterior y al entrante ahí está la cuenta pública del alcalde oiga un datito para compartir me llamó la atención buscamos recuperar bordados en la ciudad de Punta Arena hechos entre 1925 y el año 94 1994 si tiene un bordado antiguo o conoce a alguien que tenga algunos en su hogar por favor colabórenos en el proyecto de patrimonio textil patrimonio textil y dice coopérenos al teléfono 5205 lo voy a anotar acá para que alguien lo pide 5205 7996 ahí está 5205 7996 esto para quienes puedan participar en este en esta recuperación de bordados en la ciudad de Punta Arena hay un correo también bordados antiguos puc arroba gmail punto com bordados antiguos puc arroba gmail punto com ahí pueden escribir y ser parte de este proyecto que lo encuentro interesante está interesante el proyecto está bueno eso es 749 desde la patagonia chilena te informas del acontecer regional y nacional en pingüino radio bueno a más de dos años de haber cerrado sus puertas tras el estallido social el PAP 1900 abre su puerta nuevamente recordemos que para el estallido social terminaron con los vidrios prácticamente todos parchados y después se vino la pandemia esto lo cuenta Patricio Miña cerca de dos años y medio han pasado tras el estallido social momento en el que el café PAP 1900 que está ubicado en calle Boris 793 en Punta Arenas cerró sus puertas no obstante esta espera ya llegó su fin debido a que desde este viernes realizarán su reapertura con horario continuado de 10 a 20 horas de lunes a viernes para poder retornar requirieron durar dos trabajos cercanos un 90% de restauración siempre manteniendo el estilo retro e inglés del espacio esta transformación involucró un cambio de piso de cocina iluminación y mobiliario donde esto último tuvo como efecto pasar de 16 a 8 mesas para una atención de público para un máximo de 16 personas por lo mismo estarán trabajando con reservas en un ambiente que es para todo público este lugar dispone de una grada levista que entrega la percepción al cliente por medio de sus transparentes ventanas la idea de estar sentado en el exterior lo que lo hace un lugar único además por su misma ubicación traslada la luz natural del día hacia este espacio haciendo el ambiente aún más reconfortante este café este café pub que cumplirá 30 años de historia en septiembre del próximo año a lo largo de su trayectoria ha sido reconocido principalmente por su café que es especializado y producido por ellos mismos esto con la idea de mantener el sabor y la esencia de su producto más allá de quien sea la persona que lo elabore en el momento dejando de esta forma una huella y marcando así una diferencia para el cliente saliendo de lo típico que se ofrece a nivel regional en relación a esto mismo Luis Gallardo administrador del café pub 1900 sostuvo las siguientes palabras después del estallido social y bueno lo que conocemos todo la pandemia así que somos uno de los sobrevivientes de la post pandemia bastantes normas mucho más que antes nosotros habíamos trabajado anteriormente en el mismo rubro pero con exigencias diferentes o sea prácticamente nosotros no trabajamos hace dos años implementamos hicimos cambios nuevos acorde a la exigencia sanitaria y a la comodidad del lugar para que no se pierda la estética del lugar el concepto que tiene y la elegancia para que esté apto el público vuelva a un lugar reinventado siempre pensando en la comodidad de quien nos visita para que vuelva es reencantar a toda la gente al público magallánico y el que no es magallánico que se siente realmente bien atendido con un café que tiene muchísimos años en cuanto a sus productos ofrecen una selecta carta de café como cappuccino con licor y también descafeinado en grano los que tienen un precio que varía entre dos mil y cuatro mil pesos siendo un café de autor es decir producido por ellos mismos además ofrecen desayunos desde las diez horas hasta el mediodía los que tienen un valor entre cinco mil y siete mil pesos se suman los sándwiches de la casa que tienen un precio de siete mil pesos y bebidas y gaseosas entre dos mil y cuatro mil pesos asimismo desde el próximo mes abrirán el bar funcionando así de martes a sábado por lo que también ofrecerán cervezas con un valor entre tres mil seiscientos pesos y cuatro mil pesos ya retorna al café mil novecientos entonces ahí en Colón con con Boreza a ver dice pedir que se unan muchos compañeros de la pesca para poder encontrar a los compañeros desaparecidos uno de ellos de natal y su familia necesita mucho apoyo sobre todo oración para que ojalá puedan encontrarlo muchas gracias dice acá hay que ayudar ahí a los pescadores artesanales para ver si pueden encontrar a sus compañeros de trabajo las siete cincuenta y tres desde la Patagonia chilena te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio oiga me llega un mensaje acá que lo encontré bastante interesante dije dice ejemplos del uso son mi auto cayó en pana estoy en pana con mi auto etc probablemente pana viene de la palabra francesa pané que tiene exactamente el significado chileno se dice en francés je suis tombé en pané ya caí en pana o mi auto está en pana o sea el concepto pana está bien usado me lo acaban de enviar ya oiga otra noticia 147 soldados con cripto ingresaron al regimiento pudeto a realizar su servicio militar gran parte de ellos son de otras partes del país también pero igual hay algunos magallánicos alejandra vera nos cuenta respecto de esto regimiento número 10 pudeto recibió nuevo contingente para iniciar su servicio militar en magallanes durante esta jornada pingüino multimedia pudo conocer las instalaciones que albergarán a los 147 soldados con criptos que llegan a la ciudad de punta arenas para realizar su servicio militar jóvenes que durante dos años adquirirán conocimiento capacidades y obtendrán un procedimiento básico como soldado quedando capacitado para participar en actividades de defensa nacional y apoyar al país en caso de emergencias internas o catástrofes sobre las actividades que comienzan a realizar los jóvenes indicó el coronel Jorge Lavarca Cid comandante del regimiento número 10 putetu hoy día ya completamos la llegada del contingente año 2022 los cuales tenemos un contingente de 147 hombres de aquellos cuántos son mujeres y cuántos pertenecen a la región de Magallanes en estos momentos son 30 mujeres de las cuales 12 de ellas pertenecen a la región de Magallanes en total los soldados que son de acá de la región 24 bueno el día de hoy comienzan con su periodo de instrucción y concreción iniciando una primera fase que se llama la llamamos de ambientación que es una fase que consiste en 7 días que es ambientarlo a la vida militar al régimen interno a la vida diaria de cuartel después de 2 años de lo que ha sido la pandemia este año cómo se pretende que se realicen las actividades habrá juramento de la bandera podrán llegar los papás esperamos que que este año se realicen la totalidad de las actividades con normalidad y podamos retomar nuevamente la antigua tradición de que el juramento se ejecute en la plaza de la ciudad y con la presencia de todos los padres familiares del contingente el amor por la patria el querer formar una carrera como militar un desafío forman parte de las declaraciones de los jóvenes que llegaron esta tarde hasta el regimiento Pudeto a realizar su servicio militar por 2 años Nicole comentarnos cómo nace la idea de querer hacer tu servicio militar bueno la principal idea es cumplir un deseo mío y sueño de mi mamá con la cual ella no pudo cumplir esto por eso nació el tema de venir para acá y bueno con los años se dieron fácilmente las ganas a mí de venir acá ¿qué es lo que esperas de estos dos años? bueno aprender cosas nuevas tener una experiencia nueva adentro del servicio y nada aprender ¿qué es lo que quieres hacer después una vez que salga? bueno si me gusta quedarme adentro y surgir no yo soy de porvenir bueno mi papá es militar y él cuando yo era chiquitita tenía era bebé en realidad siempre me llevaba al regimiento entonces fue como algo que se fue formando de cuando yo era bebé entonces como que ya fui creciendo fui creciendo y siempre como que se me inculcó eso y siempre me ha gustado en realidad ¿tienes más hermanos? sí ¿hombres, mujeres? tengo tres hermanos y tres hermanas bueno seguir rindiendo no más por seguir en la carrera militar mi idea y bueno aprender cosas nuevas aprender cómo es todo todo este ambiente pero tú ya vienes decidida con una misión a quedarte sí vengo sí esa es mi mi idea mi anhelo Christopher Sánchez oye Christopher lo vemos que tiene una colita ahí ¿cómo vas a ir preparado para los últimos momentos de tener el pelo largo? no tengo problema alguno ¿de cortarse el pelo? ¿quiso hacer el servicio militar? así es ¿por qué no hace eso? ningún miembro de mi familia ha podido hacer ni siquiera el servicio militar así que ser el primero es un orgullo ¿por qué ninguno podía hacer el servicio militar? no querían ¿ah, no querían? no ¿usted dijo yo? así es ¿y con qué meta viene? sobresalir sobresalir un poco y seguir algún momento terminó su estudio piensa terminarlo acá ya los terminé Axel Bañadoso ¿vienes de? de acá de Puntarenas llevo muchos años queriendo entrar como desde los 6 por mi abuelo ¿qué es lo que fue eso? fue militar estuvo acá hizo su servicio y nada más pero con lo que me contó me dio ganas de venir los soldados concriptos desarrollarán un periodo de especialización técnica y cuya primera etapa es la fase de formación inicial donde recibirán instrucciones básicas de combate primeros auxilios reconocimiento y aprovechamiento de terreno orientación terrestre mimetismo y tiro de armamento con el auspicio de nueva temporada primavera-verano en el arte de vestir neumático San Jorge profesionales por siempre supermercado Rofil el más económico de la ciudad Peto Pet Shop clínica veterinaria y farmacia espacio PYME tu bodega inteligente Peto Pet Shop clínica veterinaria y farmacia en nuestro Pet Shop tenemos los mejores productos para regalonear a tu amigo peludo reserva tu horita en nuestra clínica veterinaria fonocelular más 56 9 44 75 10 53 avenida salvador allende 013 93 segundo piso edificio ubicado hacia el mar Peto Pet Shop clínica veterinaria y farmacia necesitas neumáticos llantas o baterías ven a neumáticos en Jorge donde encontrarás un nuevo stock y una amplia gama de medidas y a los mejores precios de nuestra marca Nankang con sus modelos AT5 MT1 y SP9 marca Antares con sus modelos Polimax de toda estación y el modelo Ingenz A1 también contamos con una amplia variedad de baterías de las marcas Premium y Top Power neumáticos San Jorge más de 40 años acompañando su seguridad y el ganador a mejor actor de soporte es AFP Modelo por su actuación en la comisión más baja del mercado gracias lograr una comisión tan baja no fue fácil y dedicamos este premio a quienes escogieron Modelo para pagar menos y ganar más ten tú también una comisión de película compruébalo en www.aumentatusueldo.cl AFP Modelo cuando pagas menos ganas más comisión sobre renta imponible mensual para fiados, dependientes, independientes y voluntarios infórmese sobre la rentabilidad de sus fondos de pensiones las comisiones y la calidad de servicios de su AFP en el sitio web de la superintendencia de pensiones www.pensiones.cl Comercial e industrial Hidrohat continuación de sociedad comercial Ersom limitada soluciones en óleo hidráulica neumática y mecánica servicio integral de maestranza venta de repuestos y maquinaria confección de equipos especiales inspección y reparación en terreno de maquinaria una empresa con más de 20 años de experiencia al servicio de la industria regional Ignacio Carrera Pinto lote 3 Fono 61 228 2149 ¿Todavía no lo crees? ¡Es real! No somos una energética más Somos Atom Fruit La primera y única energética vegana y 100% chilena Encuéntrala en los puntos de venta más cercanos Recuerda que la distribuye Nómade Distribuidora para toda la región Encuéntranos y síguenos en Instagram arroba Nómade Distribuidora En Sánchez y Sánchez disfrutamos del otoño en casa Brinda calidez a tu hogar y complementa tus espacios con lo nuevo en Deco Hogar Texturas, colores y muchos detallitos nos trae esta nueva temporada Ropa de cama y cojines alegrarán tus ambientes este otoño Todos estos productos en nuestra tienda Sánchez y Sánchez y en Sánchez y Sánchez.cl Somos magallánicos El reporte del clima para abril es despejado de dudas e inquietudes Ya comenzó Operación Renta 2022 y estamos listos para apoyarte con tu declaración Ingresa en SII.cl y encuentra información, guías y ejemplos para facilitar el proceso Además, si has solicitado el préstamo solidario 2020 también tendrás los detalles para declarar sin complicaciones Para declarar renta la mejor forma es hacerlo informado Servicio de Impuestos Internos Atención Magallanes y Antártica Chilena Si quieres conocer todas las acciones que está realizando el servicio de cooperación técnica Cercotec Síguenos en redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter donde informamos todas las convocatorias y capacitaciones que tenemos para ti Cercotec Comprometido con los emprendimientos Vamos al contacto con Transbordadores El siguiente es el informe de nuestro servicio de cruces para el día de hoy, viernes 29 de abril Para el servicio Punta Arenas Porvenir el ferry Patagón zarpa a las 9 de la mañana desde Punta Arenas retornando a las 19 horas desde Bahía Chilota Para el servicio Primera Angostura los ferries Patagonia y Pionero comienzan sus operaciones a las 08.30 horas desde ambos terminales finalizando a las 01.30 horas de la madrugada El servicio Río Verde Isla Riesco el ferry Bahía Azul comienza a operar a las 08.00 horas desde Isla Riesco y a las 08.00 horas con 10 minutos desde Río Verde El servicio Puerto Natales Puerto Yungay y el ferry Crux Australia se encuentran en navegación hacia la localidad de Edén para luego continuar navegando hacia Caletas de Hortel y Puerto Yungay Para el servicio Punta Arenas Puerto Williams el ferry Yagán se encuentra navegando hacia la localidad de Puerto Williams con una hora estimada de Río el día de hoy de las 23.30 horas aproximadamente para mañana comenzar la descarga en la localidad de Puerto Williams Cualquier cambio en nuestros itinerarios se nos ha informado en redes sociales como Transbordador Austral Brum o nuestra página web www.tapsa.cl Tengan todos un excelente viernes y un muy buen fin de semana Gracias, igualmente ahí estaba el informe de Transbordador Austral Brum Alfa Dog Premium para perros sanos fuertes y felices haz que tu mascota mantenga un pelaje firme y brillante potencia el sistema inmune y cardiovascular brindando un óptimo desarrollo de su cerebro búscanos en las mejores tiendas de mascotas de la región Alfa Dog Premium Obten tu tarjeta Punta Arenas y accede a beneficios en salud, belleza, deporte, cultura y mucho más Para obtener tu tarjeta puedes descargar nuestra aplicación App Arenas o de forma presencial en la oficina de atención al vecino ubicada en Avenida Independencia 840 de lunes a viernes entre las 8 y las 13 horas Ya lo sabes Obten tu tarjeta Punta Arenas y accede a muchos beneficios Municipalidad de Punta Arenas ¿Qué hora es, pingüino? Es la hora 8 7 minutos Nuestros auditores hacen noticias Estamos comenzando este espacio que es de ustedes nuestros auditores televidentes ¿Hay que sacar permiso para salir de compra el fin de semana? No Entonces este señor me llama todos los días para que yo pueda invertir y según ello uno hace ganancias en el extranjero rápidamente Comunícate al 2 29 29 10 Porque yo hago el comentario porque los micros ya no están subiendo Capitán Guillermo ni su incumbalación Ellos doblan por el Politécnico y dejan a mucha gente Un agotizante de sistema antiguo con libreta y la estampilla Me cambiaron porque trabajé 11 años en un hogar de ancianos Me cambiaron la BST Pingüino Radio La radio informativa Ya Estamos listos y dispuestos para comenzar el contacto con ustedes nuestros auditores televidentes cibernautas y poder entregar todas las inquietudes acá también Buenos días Y sigue la congestión vehicular por calle Frey desde Capitán Guillermo hacia el norte Sigue y sigue y cuando irán a arreglar los semáforos Péguense la calle o la cancha No puede ser que cruce un semáforo y llegue y pare a los otros No puede ser Péguense la calladita señores de la municipalidad Déjenlo despedito como el lado de norte a sur Hagan del cambiazo Ahí está la inquietud de nuestro auditor también respecto de los semáforos Buenos días Quisiera felicitar al equipo de vacunación del sindicato especialmente al equipo de Patricia Frías Javiera Andrea Claudia y Linda Muy buena atención y las vacunadoras muy buena mano ojalá existan más profesionales como ellas con tanta vocación Muy bien Buenos días Don Jorge Necesito saber si mañana hay algún local donde vacunen por la por el COVID Por favor Muchas gracias No me ha llegado ninguna información todavía de campaña para el fin de semana En cuanto me llegue la voy a conocer ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Buenos días ¿Podría compartir por favor dice ¿Qué es lo que es esto? Jornada de ayuda Junta Vecinal 22 Domingo 1 de mayo desde las 15 horas Ramón Carnicer con Márquez de la Plata Participan de la actividad diversas agrupaciones de motociclistas Participan de la actividad de la banda de la tercera zona en beneficio de las ollas comunes y múltiples actividades realizadas en la Junta Vecinal Alimentos no perecibles y útiles de aseo que irán en beneficio directo de los vecinos Ok Muy bien Alejandra Línea Buenos días Buenos días ¿Qué? Quisiera hacer una consulta un reclamo no sé el tema es de que abajo en el mall cuando uno toma micro colectivo los taxis ¿Quién fiscaliza eso? Porque se ocupan toda la ocupan toda la cuestión donde está la parada y mucha gente tiene que estar corriendo más allá o encima de los taxis ¿Quién se hace responsable? ¿Quién fiscaliza eso? De repente una persona en la tercera imagínese tiene que estar cruzando ahí porque los taxis se ponen encima yo no sé cómo no han atropellado a nadie es un milagro yo creo todavía ¿Y quién fiscaliza eso? Estoy muy molesta porque bajé dos días a la tarde tipo seis lleno de taxis y la gente pasa un poco más tiene que cruzar la calle para pescar el colectivo la micro un poco más allá y los taxis no se mueven ¿Quién fiscaliza eso? Yo necesito saber o que se preocupen de eso o que están esperando que pase algo y creo que todos los días creo que todos los días el mismo tema los taxis no se mueven de ahí y uno los mira y como para que se corra y no se mueven y son tres cuatro que yo los dos días que fui seguido en la tarde tipo seis lleno Muy bien Entonces hago un llamado que por favor miren eso porque ¿qué esperan que pase algo algún accidente? Llamo Alejandra gracias por llamar Bueno hasta luego gracias Puntarera más cerca niños y adolescentes hasta 14 años juegos tradicionales rincón de estimulación rincón artístico pintacaritas talleres de circo talleres de teatro talleres de tenencia responsable de mascotas talleres de compostaje loboflexia y mucho más 29 de abril hoy día desde las 14.30 horas a la José Vecinal Silbo Enrique Hornillas con Salesiano una actividad que va a haber ahí José En Línea buenos días Buenos días don Jorge una consultita a ver usted que sabe de esto quería ver si cuando me tocaba vacunar para ver el día exacto porque yo me vacuné el 29 del 10 del 2021 ya si ya te toca la vacuna ah me toca ya si claro ah entonces voy a ir en zona franca en zona franca en el mall aquí en el rázo con Armando Sangüesa ah ya ya muchas gracias ya chau 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 a ver me llega esta información dice ponte al día con tu vacuna y tu salud operativo extraordinario vacunación COVID-19 sábado 30 de abril ponte al día con las vacunas de tus niños y niñas ojo que esta campaña de vacunación es solamente para niños y niñas escuela Portugal de 11 13 30 sábado 30 de abril mañana voy a repetir mañana de 11 a 13 30 escuela Portugal solamente para niños la vacunación mañana vacunación COVID no es influenza vacunación COVID repito mañana escuela Portugal de 11 a 13 30 escuela Portugal solamente para niños vacunación COVID charles en línea cómo está bien cuéntame quería saber sobre usted antes dijo sobre los bordados de un número hace poco ya te doy el número si es que quería saber porque yo tengo algunos bordados pero como dices estuvo del andaban buscando bordados que fueran antiguos y lo hizo usted los bordados no no los tengo de hace años buena eso eso es lo que andan buscando bordados antiguos no he bordado nunca anote 52 05 79 96 tiene que poner el 9 adelante listo que estés muy bien chau ese es el número está buscando bordados antiguos entre el año 1925 y el año 94 por ahí si usted tiene un bordado de la abuela de la mamá de la viejabuela que esté guardado bueno esto andan buscando para mostrarlos ya ¿sabe por dónde pasará el camión cachorero? no no tengo idea dónde andará el camión cachorero si alguien te solicita ropita me puedes enviar su número de teléfono por favor tengo algo disponible voy a anotar el número acá para quien lo necesite ahí está ¿qué otra cosa? buenos días mi vacuna de refuerzo fue en noviembre ¿cuándo me toca la cuarta dosis? sí, pero ¿qué fecha de noviembre? porque en noviembre entiendo que están vacunando hasta el 17 de noviembre creo a ver voy a buscar la información acá voy a buscar la información aquí para que podamos entregarla en forma fiedigna Juan en línea buenos días buenos días don Jorge hola hola el año el año pasado llamé casi la misma fecha porque ayer llamé a una persona que quería que alguien tenía una una mata de rosa mosqueta sí, parece que alguien andaba buscando sí sí, sí yo tengo desgraciadamente yo no puedo cosechar como estoy una persona enferma ya voy a buscar el dato ya lo único lo único que pido es que no me pidan patillas de cualquier otra planta yo vendo las patillas porque a mí me foran para 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 podamos ya ya muy bien ya Juan gracias ya gracias el 30 de noviembre fue su última vacuna no, no le toca todavía porque están vacunando hasta el 14 de noviembre si usted se vacunó antes del 14 de noviembre tiene derecho a la vacuna esta semana si se vacunó después del 14 capaz que le toque la otra pero no le corresponde todavía eh que otra cosa me envían otra imagen dice feria paseo emprendedores ven a visitarnos estamos ubicados en Magallanes 922 ah esto al lado del Servistado atienden de 10.30 a 19 horas en esta feria de emprendedores al ladito del Servistado antes de José Menéndez ahí está la feria que están atendiendo para ustedes hola malísima la frecuencia de las micro y colectivos mala la locomoción colectiva quien ve eso transporte María Línea buenos días buenos días don Jorge como está usted bien gracias cuénteme mire don Jorge estaba escuchando que usted pasó un aviso que necesitaban bordados antiguos para muestras si yo tengo muchos bordados antiguos de mi gente antiguo allá mi hermana que está fortalecida mi mamá y bordados muy antiguos así que los tengo guardados ahí si que necesitan algo que yo se los preste para que los muestren le dejo ahí mi teléfono para que usted ya se comunique con nosotros ya que se comunique con nosotros le damos un número si ya pues no hay problema listo Jorge muchas gracias que le vaya bien a usted igualmente usted que tenga lindo día igualmente gracias todavía esperando que abran los locales de Capitán Guillermo Concenteno cada día más deteriorados que esperan las autoridades o están esperando que los quemen y así hacer otra licitación para que hacerlo bien si lo podemos hacer mal oye si hay en Capitán Guillermo Concenteno donde está el bandejón unos locales bonitos que hay ahí nada no hay ninguno abierto para nada para que se instalaron esos locales finalmente ¿alguien sabrá para qué instalaron esos locales ahí en Capitán Guillermo Concenteno ¿alguien sabe? ¡Ah! Ricardo en línea buenos días buenos días Jorge te quiero pedir un favor ¿puedes llamar a Seguridad Ciudadana por favor? no tengo el número telefónico voy manejando y casi quedo ensartado en un caballo en la costanera frente al RIM donde está investigaciones andan tres caballos ahí en la costanera está muy peligroso ¡Epalé! perfecto Ricardo gracias por favor gracias ya voy manejando chau a ver la gente yo sé que la gente de Seguridad Ciudadana escucha el espacio costanera casino PDI tres caballos en el lugar casi uno quedó metido ahí y había como una montura encima del caballo oye ya ya es parte del paisaje el caballo acá en la ciudad consulta ¿dónde están vacunando Bercov y los rezagados? primer piso módulo central de zona franca mole espacio urbano segundo nivel y salón de eventos coordenados miércoles, jueves y viernes yo digo ¿por qué la gente repite tanto cuando hacen sus reclamos y cuando uno ve con una vez que lo digan ya se entiende marianela en línea buenos días buenos días jorgito sabe que quería pedirte un favor de bueno que se inscriban los vecinos de acá de la junta número 12 porque sabe que hemos hecho esta nueva segunda vez necesitamos nuevos socios ah quieren que elegir directiva inscriban en la junta río las minas número 12 hoy día es el último día pueden ser presidente secretario tesorera si puede jorgito porque yo te había cuando empezó esto te había llamado y ahora es que la gente se inscribió oiga pero y en qué horario están inscribiendo de las 7 a las 8 hoy día viernes en la junta en la junta número 12 100 en la calle foto mayor ah eso es el río la mina si ya 120 ok ya muchas gracias que le vaya bien buenos días chau gracias no quiere participar la gente en algunas cosas de repente aviso corte programado de electricidad de 8.30 13 o sea en 10 minutos más corta la luz es que aprovechan a juntar un poco luz ahí Villa Anef Portal del Sur Loteo Puntarenas Archipiélago Chiloeta Paz 1, 2, 3 y 4 y Loteo Río de los Ciervos corte de luz de 8.30 13 repito hoy día Villa Anef Portal del Sur Loteo Puntarenas Archipiélago de Chiloeta 1, 2, 3 y 4 y Loteo Río de los Ciervos José El Niño buenos días hola buenos días Jorge quiero hacer un comentario si me siento de un tiempo a esta parte la ciudad está con una cantidad enorme de vehículos cierto entonces cuando uno va al centro lo primero que se encuentra es la calle Bori desde desde el Don Bosco hacia el sur en cada esquina una cantidad de palichroques enorme yo digo palichroques esas cosas que pararon ahí que no sé cuál es la zona 30 esa es la cuestión cuando se realizó cierto aparte de los palichroques para ahí todavía la pintura brillaba por su presencia porque todo pintado marcado pero en un tiempo tan breve ya ese pintado se borró y ese pintado tiene obviamente un costo entonces cuando es bolsillo ajeno obviamente no vale pintemos nada más hagamos lo que sea y será entonces yo digo hay tantos vehículos uno va al centro no hay por dónde estacionarse mal que mal hay un espacio para uno o dos vehículos que se ocupaban y algo producía eso vamos al otro lado acá hay O'Higgis con el tema de la pandemia cierto para beneficiar a los locatarios ahí ellos cada cual construyó sus carpas para que pueda atender al público afuera por el tema de los aforos tengo entendido que eso ya transcurrió ya pasó ya siguen todas esas carpas instaladas ahí todas esas carpas obviamente tiene un costo mal dueño pero como pasó la pandemia una cuadra entera sin poder estacionarse porque están eso ahí y aparte de eso como la gente quiere estacionarse en algún lado de repente se estaciona donde puede pillar entonces salen los chicos malos que tienen la municipalidad cierto y como ellos actúan en la sombra porque no a diferencia de los carabineros cuando carabineros uno lo para le saca un parte le dice por lo menos usted se le ha sacado un parte por tal cosa entonces los chicos malos andan en la sombra sacan el parte y se arrancan porque ellos no son conocidos uno los conoce porque ya el ciudadano viejo los conoce acá en la ciudad pero sacan el parte porque hay alguna infracción no yo no digo lo contrario lo digo que el parte sea mal sacado pero me entiendo con la ciudad porque no tenemos un tremendo lugares para estacionar no ya casi no hay en el centro por lo menos ponen en sus parietroques más esas carpas abajo y todo el tema entonces de repente obviamente el ejército que no es lo correcto pero uno lo realiza entonces no sé los grandes inteligentes de repente cuando se gasta plata con el bolsillo ajeno es fácil las calles pintadas usted va por el centro cierto no hay ninguna esas marcas que pusieron en un comienzo donde decían no sé velocidad 30 ya se borrolla pero eso tuvo un costo y más este tema de los parietroques no sé a lo mejor mi comentario a lo mejor no es lo más correcto pero uno se manifiesta de alguna manera yo que molesta esa cosa de repente porque no no se ve el gran aporte realmente para lo que querían yo creo como una gran ciudad de ciclistas lo normal y menos en la ciudad gracias eso amigo chao ya que le vaya muy bien hasta luego buenos días mi reclamo hacia el impuesto interno las contribuciones los valores suben suben esto debería cobrarse de acuerdo a lo que gana las personas por ejemplo un jubilado gana un sueldo mínimo clase media haciendo milagro para pagar el rico puede eso sería muchas gracias que tenga un excelente día me convía el teléfono la ropita ya le regalé ropa ayer para eso no, no la di a ver acá está yo le voy a dar el número mientras escuchamos a Sergio ¿cómo está? sí, buenos días Jorge espero que se encuentre bien muchas gracias usted también quiero hacer una consulta en asuntos ¿dónde está ubicado el 3B ahora? Ignacio Carrara Pinto 185 entre Arauco y Patagora ah, Arauco y Patagora el 3B ya sí, porque no puedo entrar a la página para poder cambiarme ya hace dos días que no hay caso que entra ah, mira yo lo hice de una entré a internet cambié mi dirección de una sin ningún problema chuta ya, voy a tratar el 3B ¿dónde estaba la mini invierno antes? sí, arriba antes de llegar a Centeno ¿y llegar a Centeno? antes de llegar a Centeno entre Patagora y Arauco ah, ya, ok ya yo estoy muy bien cuídese chau, chau gracias ¿qué más? hola, buenos días quiero hacer un llamado a los apoderados de la experimental que sean más ubicados cuando se estacionan en la parada esperando que las bendiciones entren hasta la puerta del colegio hoy estuve mucho rato esperando todas las micros pasaron de largo por razones obvias que no pueden estacionarse en doble fila esta situación ya aburre ojalá alguien pueda ver este tema gracias que tengan buen día claro la idea es dejar al hijo y después mandarse a cambiar por no quedar mirando ahí hasta como entró al colegio ah, y justo le toca la sala al segundo piso y llega arriba y le hace con la mano y recién se va precaución a don tres caballos en Costanera frente al Dream de Norte a Sur si los acaba de llamar un amigo nos envió un audio ahí preocupado porque los caballitos hacen lo suyo don Jorge buenos días este respondiendo a la pregunta que hace la señora ahí con respecto a los taxis que se estacionan en en el mall ahí transporte es el que tiene que hacer la pega transporte es el que tiene que fiscalizar carabineros también lo puede hacer pero carabineros tiene que hacerlo en forma sorpresiva porque lamentablemente la gente que se estaciona ahí no aprende y hay que atacarlo por donde más les duele que es en el bolsillo lamentablemente es así porque como dice la señora a mí mismo me ha tocado ir a dejar a mi mamá por ejemplo en el paradero y tengo que dejarla casi en la mitad de la calle porque está lleno de taxis pues si uno les toca la docina o se enojan o simplemente no se mueven entonces yo creo que el control debería ponerse un poco más más firme ya pues muchas gracias juana en línea buenos días hola jorge mira jorge que tengas buen día toda la gente yo te juro que tuve que llamar porque yo soy dueña de la actual doña nita en independencia 512 y yo el día 24 el día 23 y el 22 tuve acá a un joven que venía llegando a Punta Arena para trabajar y estoy triste muy triste porque Dios quiera que no sea él y ojalá que a nadie Daniel Coliboro ¿a qué voy? a lo que yo quiero saber o si Manuel León me pudiera llamar para yo pedirle su número para ver qué puedo hacer y ojalá que él no sea pero si es él los días que estuvo acá tuvimos una amena conversación y yo sé que no lo merecía pero Dios es así el mar es así y uno empieza a entrelazar cariño entre los pasajeros y un chico joven muy educado y se nota que había venía de una historia triste igual y estoy acongojada por eso Jorge por favor por favor si pudiera dar mi número a Manuel para que yo sepa qué puedo hacer dónde puedo ir yo puedo ir para afuera pero quiero saber el número para saber si es él o sea quien sea sea quien sea pero acá lo tengo registrado el día 24 en la pieza 9 estuvo Daniel Coliboro y estoy muy triste Jorge ya pues si nos llamaba Manuel le damos su número Juana ¿le parece? por favor porque así es cuando pasan pasajeros uno empieza a entrelazar sentimientos cariño cuando son buenos y todo así que este niñito estuvo conversando conmigo ese día Dios quiera que no sea él y Dios quiera que no haya sido de nadie pero lamentablemente las cosas suceden así pero él no era de acá ya pues gracias por llamar por favor Jorge ya pues ya por favor que esté muy bien cuídese gracias sigue la búsqueda de estos dos pescadores que están desaparecidos en el Estrecho de Magallanes hablando de Estrecho de Magallanes ahí vemos en la imagen el Estrecho de Magallanes de fondo Tierra del Fuego más para atrás y un tímido sol que está saliendo de a poquito ahí para ya comenzar a amanecer en la región ya está de día pero el sol está recién saliendo por allá por el este ya esa es la otra imagen que también tenemos de la ciudad de Punta Arenas que es un poco más alta la imagen y del fondo del Estrecho de Magallanes más atrás Tierra del Fuego ya eso es buenos días don Jorge quisiera ver si hay la facilidad de conseguirme una aspiradora de esas antiguas que sacan brillo ya que me cuesta mucho limpiar mi piso tengo para pagar pero no mucho gracias ah, usted busca un chancho eléctrico un chancho eléctrico no una aspiradora los que sacan brillo dicen los que tienen la escobilla abajo chocaron un caballo está tirado en la costanera ¿quién le pone riendas al caballo? ¿será verdad? ah acá se lo hicieron volar dijo claro capaz que le pegaron algún golpe al caballito Guadalupe en línea buenos días muy buenos días don Jorge sabe que tengo una mesita para regalar es una mesa de madera ya pero es mesa de cocina mesa de comedor mesa de comedor ah ya está sin sillas por lo que capto sin sillas solamente la mesita y está en buen estado ya yo le voy a dar su número a la señora del incendio ya porque ella está armando su casita de nuevo ah ya ningún problema ya pues le regalamos la mesita eso me parece muy bien gracias y aquí hay hartas cositas más ah perfecto si está algo más la señora yo le puedo le puede servir ya pues Guadalupe muchas gracias ya listo chao que esté muy bien chao chao la señora del incendio que se ponga en contacto con nosotros para así poderle pasar estos datos apagaron las luces de la ciudad ya si ya se está viendo ahí el estrecho de Magallanes de fondo hola buenos días dejen de reclamar por los caballos y bajen la pata al acelerador del auto o bien salga más temprano de la casa ah y aquí me enviaron la foto Jorge Mon con Pedro Mon donde andan los caballitos andan con hambre estos animalitos andan con hambre ahí estoy viendo la imagen que me envían cuatro caballitos en Pedro Mon con Jorge Mon la disco está cerrada así que no creo hola buenos días quería consultarle si usted sabe por qué en la pensión de mi marido dice pensión garantizada universal 320 lo que yo entiendo es que han pagado 3 de 20 pero nadie me ha podido explicar esto se lo pregunto si algún auditor sabe esto si ojalá que alguien sepa porque yo que he colgado no tengo idea de lo que me están hablando hoy y mañana mercado campesino zona franca variedad de hortalizas plantas de las 10 de la mañana en adelante continuamos en mayo muy bien pues verduras fresquitas regionales alguien tendrá un bidoncito para juntar luz buenos días en la reunión de los constituyentes no hay más de 50 o 60 integrantes son 156 la pregunta es dónde está el resto a pesar que es un exceso de integrantes con sueldos millonarios ahora patudamente piden 3 meses más de extensión basta de este circo dice acá perdón Iris en línea buenos días buenos días don Jorge cómo está bien muchas gracias cuénteme Iris una persona se vacunó el 5 de noviembre ya le toca o ya le tocó sí ya toca le toca sí porque están vacunando hasta el 14 de noviembre ah entonces ya está está en la quemada listo y dispuesto y en la zona franca hasta qué hora están vacunando de 9 a 13 y de 16 a 20 a 30 ya muchas gracias que le vaya bien gracias chao si me pueden dar por favor el número de la luminaria de la municipalidad que tiene que ver con los postes de la luz 200 311 ahí se lo envié buenos días buenos días me enviaron una foto del amanecer en el estrecho de Magallanes muchas gracias tomamos la parte alta buenos días a las personas que crucen con precaución y traten de no usar ropa oscura carabineros en el cruce de peatones de la escuela Bernardo Higgins muy bien hoy día está aniversario de la escuela Juan Williams escuela Juan Williams hoy día aniversario un abrazo a todos los integrantes de la escuela Juan Williams Marcos El Nidio buenos días hola buenos días Jorge Jorge mira te estoy llamando para he estado escuchando tu radio y varias personas han planteado dos temas que creo que son interesantes de profundizar un poquito el primero es el tema de las contribuciones lo hemos escuchado bastante pero lo que no se ha dicho es que este año con la reevaluación que se hicieron de las propiedades las contribuciones en nuestra región para algunas propiedades subieron más de tres veces su valor vale si antes costaba 10 ahora esas propiedades valen 40 y eso es preocupante porque cuando uno acerca a conversar a la dirección de obras municipales a servicios puestos internos básicamente ellos te dicen que hicieron un estudio para calcular el valor ninguna propiedad en Chile subió su precio por tres en menos de un año o sea vale decir si el año pasado en diciembre había 10 este año no vale 40 y eso si está ocurriendo en Magallanes y es importante decirlo la gente que revise sus contribuciones y cuánto tiene que pagar las primeras dos cuotas son bajas para que para que uno en el fondo diga oh subió solo un poquito claro si tú te pones a revisar las contribuciones que vienen más adelante es muchísimo el valor que sube y eso no lo ha dicho nadie creo que es interesante que la población tenga la la sepa que las contribuciones que las mire y no mire las primeras dos cuotas solamente mire para adelante cuántos servicios puestos internos está cobrando y realmente es preocupante Jorge porque ningún sueldo ha aumentado a esa escala no nada ninguno no total es preocupante porque la gente no lo sabe y se entera ya cuando estás encima ya cuando de hecho ya salieron las primeras dos cuotas a pagar y claro aumentan pero poquito entonces uno dice ah bueno subió y subió no mucho pero la la tercera y la cuarta cuota y de ahí en adelante lo que se viene es importante la gente no se ha dado cuenta cuánto va a tener que pagar por favor miren ese es el primer tema que yo creo que que quería aportarte Jorge que profundizar un poquito tú que eres hombre de radio tienes la posibilidad de difundir y comunicar creo que es interesante que la gente sepa lo que está sucediendo perfecto y lo segundo Jorge hemos hablado un montón de veces de los caballos en la ciudad es un tema que y es archi repetido creo que ya le hemos dado miles de vueltas pero es importante también establecer las responsabilidades y cuando tú estudias quiénes son los realmente responsables de esta situación bueno son básicamente dos leyes las que zarjan este tema el primero es el municipio la municipalidad la municipalidad para que lo sepan los auditores Jorge hizo una ordenanza municipal para el control de los caballos pero esa ordenanza municipal no se cumple no hay no la están cumpliendo yo te puedo enviar después por interno el número de la ordenanza el documento te lo agradecería mucho ningún problema te lo agradecería mucho este es el aporte pero hay una ordenanza municipal en donde dice que la municipalidad va a licitar un servicio de captura de los caballos y posteriormente los van a sacar a remates y que los dueños no los van a buscar etcétera etcétera pero no se cumple no se cumple y también la ley de tránsito habla algo de los caballos vemos constantemente caballos claro los carabineros tienen muchas preocupaciones para andar detrás de los caballos se entiende pero está regido por esas dos leyes no hay ningún otro organismo que tenga que ver con este tema solamente ellos dos y es un tema que realmente es preocupante yo te voy a enviar la ordenanza si te lo agradecería mucho te la hago llegar porque no se cumple la verdad no le cumple y hoy día cuando los servicios públicos no cumplen nadie dice nada o sea pero anda tú a no cumplir no hasta en la portal pingüino claro entonces ese es el punto que creo que es injusto porque porque las leyes existen por ejemplo te voy a hablar de otro tema que no tienen que ver con los caballos pero hace poco yo hice una denuncia producto de una construcción ilegal sin permiso que estaban haciendo al lado de mi propiedad y la respuesta que tuve del departamento de fiscalizaciones fue el que casi fue risorio me dijo mire no hay mucho que se pueda hacer porque en realidad si tuviéramos que fiscalizar el 99% de las construcciones de Punta Arena serían sancionadas entonces como estamos en un o sea que construyan que construyan no más claro entonces sabes que al final nadie cumple lo que tiene que cumplir todos tenemos exigencia responsabilidades pero la responsabilidad es hasta por ahí no más entonces yo creo que la responsabilidad tiene que partir por nuestras autoridades llamo a Marco muchas gracias gracias Jorge por tu tiempo que te vaya muy bien chao ojalá me llegue esa ordenanza sí porque se supone que si hay una ordenanza tiene que cumplir la municipalidad buenos días si yo pago mi permiso de circulación y se me cruza un caballo y me destruye mi auto ¿me podría creer contra la municipalidad? sí sobre todo lo que hablábamos reciente que hay una una ordenanza hola buen día quería hacer una consulta los fines de semana ¿habrá vacunatorio para cuarta dosis? no lo sé no me ha llegado todavía la información del vacunatorio solamente una vacunación extraordinaria COVID para niños y niñas hay un atropello en estos momentos en España manantiales una persona fue atropellada en ese lugar llamo a nuestra unidad móvil de Juan Carlos Álvarez al lugar para que podamos tener más antecedentes respecto de ello cuidado quienes circulan por manantiales con España hay un atropello cuidado hola buen día quería hacer una consulta los fines de semana ¿habrá vacunatorio? ah ya le hago el alcance Avenida República con Avenida España hay un paso de Cebra de Norte a Sur y hoy por ahí cuatro personas casi fueron atropelladas nadie respeta el paso peatonal no y está de Sur a Norte también oye el edificio de NAP está en Fañano con Armando Sangüesa ese es uno de los edificios del sindicato NAP porque el otro está abajo en Arrasur y con la doctora Navarro Leticia en línea buenos días buenos días Jorjito Mayorgi ¿cómo anda? bien mi amorcito con gripe pero bien 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 estamos bien a menos mal que estamos por teléfono entonces ya papito oye mi amorcito ¿sabes qué necesito? una casilla que me vendan barata chicos ¿cómo es eso? para una parcela ¿a qué le llamas casilla? una casilla un rancho cualquier cosa la cosa es que necesito una media agua media agua sí lo que sea pero barata y en panel es mejor si es en panel ¿no te compienes comprar una cabaña? es mucha plata no pues si no es para ponerla ahí para que me pongan el gas ya ¿entiendes? ya bueno a ver si hay algún dato le damos tu número no hay problema vale oye llámame en privado que te tengo que decir no usted es muy peligrosa usted es muy peligrosa no gracias llamo Leticia que le vaya bien igualmente gracias chao chao buenos días ¿de quién depende la reposición de las luminarias en el hospital? ¿adentro del hospital? está muy oscuro en algunas zonas en la entrada especialmente si es adentro del hospital le corresponde al servicio de salud porque ese es un recinto privado de uso público no tiene nada que ver con la municipalidad la municipalidad el portón del hospital para afuera ahí responde el municipio adentro le corresponde al servicio de salud porque el hospital depende del servicio de salud magallanes Carmen en línea buenos días buenos días don Jorge ¿sabe don Jorge que la llamo porque estoy con mucha rabia mucha mucha rabia vengo recién llegando al Mateo Bencur mamándome una tremenda cola para que me diga la señora que recién iba sentando al poto en la silla que nos llevé mi examen y tenía que llevar mi examen para que me dé la hora le dije que le iba a traer mi examen que estaba en la camioneta me dijo que no y que no y que no ay don Jorge hice todos mi examen particulares para que un día me dieran esos examen porque estoy enferma a ver espera un poquito usted llegó al Bencur se le quedaron los exámenes en el vehículo el vehículo estaba estacionado afuera afuerita y porque tenía los exámenes en el vehículo no le dio la hora no don Jorge y escúcheme don Jorge yo lo iba a hecho por me dieron hasta para mayo lo hice particular todo para que un día el médico me diera un examen porque si me siento engromada y sabe que era una comadre que no sé si tenía corazón porque bueno ni si oiga pero discúlpeme Carmen y usted se quedó con eso yo estoy en mi casa ahora estuve no 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 pero se quedó con eso o sea usted se fue a su casa exactamente porque aparte que le dejé dicho de todo le pido disculpas porque si le dejé dicho de toda la tipa porque si no quiere trabajar que no ocupe ese puesto ahí está el error porque capaz que le faltó el respeto a la mujer le trató mal claro puede ser pero hay una hay una molestia primero pero a ver ¿por qué el error? porque usted misma le está dando más pan a la persona porque se fue para la casa usted tendría que haber seguido el conducto regular con la jefa que uno no entiende yo más de 10 años que no ocupo ese poli yo me sacrifico me voy a una clínica a hacer mis y yo ahora iba a ir para que me la vean no tendría que hablar con la jefa de ella claro porque si no lo va a seguir haciendo sí pues ahora tengo que esperarme hasta el lunes o ir luego a la clínica pagar un médico que me vea los exámenes ya pues Carmen que mala atención y si no quiere trabajar la señora esta que no esté ahí ocupándose puesto don Jorgito muchas gracias gracias que esté bien a ver acá si la persona te atendió mal y a ver si fue así como me está comentando la señora Carmen de que yo olvidé mis exámenes pero los tengo fuera en el auto afuera afuera no los tengo en mi casa no afuera estacionado el vehículo y ahí tengo mis exámenes ¿cuánto me demoro? dos minutos ir a buscarlo tres minutos ya cinco sé que estoy muy lejos me cuesta caminar cinco pero la persona que le rechace la hora porque se le dio la gana no sé si estará funcionando bien así el sistema no se le olvide a esa persona que en algún momento va a ser adulta mayor y se puede enfermar igual Santiago En Línea buenos días buenos días don Jorge ¿me escucha? sí me llamaba un reclamo yo ayer a las siete de la tarde tomé la micro en Zona Franca la de Hacendal y había España con José González quedó en Pana y era yo pagué mi pasaje y esperamos los pasajeros salieron ocho pasajeros la otra micro que salió de Zona Franca y tuvimos que volver a pagar pasajes ¿es real eso? ¿es verdad? no, no debería no, no debería deberían hacer solamente transbordo nada más transbordo claro, correcto ahí tuvo que pagar dos pasajes dos pasajes correcto de Zona Franca a Avenida España con José González ¿cuánto vale el pasaje? 300, ¿cuánto vale? 330 330 o sea, 660 pesos ya, exactamente ¿tú hubieras ido en colectivo? sí, claro lo hubiera ido en colectivo pero yo entiendo que no debería hacer porque deberían no repartar el boleto porque dio boleto el caballero ya, perfecto Santiago gracias chau chau el tiene quién controlado del tránsito José Menéndez Higgins muy bien buenos días ¿sabe si subió el valor de los consumos básicos? no, hace ratito que están subiendo los consumos básicos vamos a la unidad móvil Juan Carlos Álvarez te escuchamos gracias Jorgito bueno, nos encontramos aquí en Manantiales por España justamente un atropello una persona adulta un hombre mira, no tenemos imagen ¿por qué? porque el SAMU ya lo retiró gracias a Dios esta persona nos sufrió lesiones graves estaba carabinero en el lugar y nos señalaba y conversamos con el oficial de carabinero que estaba justamente en la unidad y me decía que no había vehículo porque no esta persona aparentemente fue atropello o se cayó ¿verdad? pero el SAMU ya salió con este paciente pero consciente no con lesiones graves aquí en el sector de Manantiales de España nos dirigimos ya en este momento a frente al casino donde justamente pensábamos que podía haber sido más grave este hecho pero vamos al casino en donde hay un atropello de un caballar de un equino Jorgito estamos en contacto gracias ahí está la unidad móvil con Juan Carlos Álvarez en vivo en directo 8 de la mañana con 49 minutos ¿qué más? hola, buenos días ya sacaron el auto que había en el pasaje Belastegui pero ahora un auto más grande en el mismo pasaje de la esquina donde está el disco pare para salir a Jorge Mont están muchos días ya gracias y disculpe dice buenos días mi reclamo también es para el servicio de impuestos internos suben y suben las contribuciones y atienden muy mal hay una señora que más encima reta a la gente y no explican por qué nos cobran tanto ya bien buenos días si bien todos tienen derecho a ganarse la vida pero faltando el respeto a los usuarios del paradero del mall demuestra un botón dice a ver y ahí me envían una imagen de las personas los taxis estacionados ahí los buses en doble fila que más que más que más don Juan que reclamó porque no hay donde estacionar tiene razón que pasó con la calle España que no se puede estacionar aún dijeron que era solo mientras construían los puentes nuevos pero aún no se puede estacionar ahí como antes móvil Manuel Móvil no entiendo que me enviaron acá buenos días en la vecina en la vecina de Salvador Allende esquina Frey pasó de cebra en la entrada y salida sin marcar quien ve eso municipalidad Félix en línea como está hola buen día Jorge hola buen día quiero saber cuáles son los otros locales de vacunación porque ya no corresponde ni la cuarta dosis a ver está el primer piso de zona franca está en el mall espacio urbano el segundo piso donde estaba el cine y el coordenar ahí en burnes con como es la beach ya y tú no tienes conocimiento si la otra semana no puede ir a vacunarse ah sí pues si tú ya tienes la fecha de vacuna la otra semana puedes ir también sí claro ah ya ya pues ya gracias que te vaya bien chao es verdad que el taxi en el paradero del mall tiene tomado todo ese espacio y terrible poder tomar un colectivo y si tú los miras se hacen los tontos no y algunos se enojan esa garita la que tuvieron hacer por la del radio taxi marisol por emoseamiento en la ciudad así como cambiaron el kiosco más arriba sí pero está bien que lo hayan hecho pero que lo ocupen para algo porque si no al final para qué lo hicieron si no se va a ocupar dame el número del señor del incendio tengo un colchón de dos plazas ya yo no doy el número de la señora el incendio mientras vamos a escuchar a Norma ¿cómo está? hola buenos días muy bien gracias qué bueno cuénteme Norma mira es lo siguiente la verdad que yo ando manejando taxi ya y ayer me tocó llevar un pasajero que iba a almorzar porque solamente tenía media hora ya y yo tomé avenida del bosque como la una diez de la tarde para cruzar y salir por la calle de atrás por cataratas lineadas hacia el mall porque no había más tiempo ahí se puede sí por el lado atrás donde está el colegio alemán ah mira sí tú desvías por atrás y es súper rápido porque te evitas el semáforo ah totalmente te evitas varias cosas ya súper rápido pero el tema pasa que ahora sale el colegio alemán ya y me pasó que los autos estaban por doble fila en una sola pista y los autos por lo menos habían ocho autos delante mío pasaron cinco minutos nadie se movió me bajé fui hasta adelante para ver si alguno decía algo porque no había accidente nada y sabe que todos esperando a los hijos en el auto ninguno se movió yo estaba con taxímetro la persona que iba conmigo no podía llegar al domicilio estuve 15 minutos esperando nadie se movió sabe que fue impresionante yo toqué la bocina creo que por cinco minutos todos me empezaron a mirar a tratar de hablar pero ellos ninguno pero ninguno se movió y la verdad que indignante porque la única forma que uno se detenga en una calle y no circule es por un accidente claro o porque hay un semáforo en el lugar exacto pero sabe que fue indignante estuve 22 minutos esperando y ninguno se movió o sea trataban de hablar fui a dejar a tu cliente de vuelta exacto y el caballero la persona yo le pedí la disculpa le digo lo siento yo traté de hacerlo más rápido pero lo encuentro inaudito que porque tengan plata sean capaces de dejar el auto y no moverse para esperar hasta que salga el hijo si tú no puedes obstaculizar el tránsito de esa manera la verdad que nunca había tenido un inconveniente tan grande como este no te metes nunca más por ahí tampoco no pero yo le digo que es muy malo porque efectivamente porque la gente se cree que tiene plata es dueño de las calles y no corresponde la verdad que ojalá alguien pasara por ahí que fuera alguna autoridad porque efectivamente el resto ninguno se va a estresar hiciera algo porque no corresponde no pueden estar en medio de la calle obstaculizar porque simplemente no se mueven del auto claro perfecto Norma esa es la verdad gracias que te vaya muy bien que te vaya un feliz día igual tú ese fue el último llamado con el tema de las contribuciones un robo uno se saca la cresta para comprar tu casa y algún bien raíz después hay que seguir pagando igual como siguieras arrendando dice hola buenos días tema los caballos no tienen ninguna culpa yo ando cerca a las 6 de la mañana siempre me cruzo con ellos conductores respetemos también tienen derecho a la vida como nosotros si pero los caballos no son parte de la vida en la calle yo creo que ahí está equivocado nuestro amigo me disculpe tiene derecho a opinar todo los que dicen que hay que andar con cuidado si totalmente pero los caballos no pueden andar en la calle las vacas no pueden andar en la calle las ovejas no pueden andar en la calle porque si no entonces le decimos los estancieros que traigan sus piños para acá y no los traigan en camiones que traigan crucen los piños en la ciudad así no vamos sin camiones no corresponde los perros los gatos puede ser pero los caballos las vacas no pueden andar en la calle buenos días si antes llegaba 8 y cuánto después de ir a dejar a mi hijo al colegio desde kilómetro 15 al centro ahora llego a las 8.45 de vuelta es increíble el taco en el centro y la carretera para qué decir van a tener que hacer algo rotonda o metro buenos días quisiera saber por qué los de transporte controlan tanto las personas que trabajan me refiero a los colectivos y no se dan el tiempo de controlar los autos roncadores o tuning sobre todo en la noche no se dan el tiempo en la noche así que no lo hacen porque son flojos pero se rajan controlando en el día a la gente trabajadora Jorge ahí está el número de Manuel Lemus para la señora de la pensión si nos llamó Juana delante ya vamos a tratar de compartir el número ahí con con la señora Juana para que podamos o ella pueda contactarse por lo menos con con la familia que están buscando estos pescadores artesanales también voy a anotarlo acá 5334 7285 que la señora Juana nos llame para que le demos un número a don Manuel ayer vi a un ciclista con las luces apagadas en la noche varios ya ahí nomás 42 cosas pendientes gracias por los llamados gracias por los whatsapp gracias por todo nuestros auditores hacen noticias a mi decisión quiero hacerle una denuncia para que la línea 8 va a resultar 8 y no pasaba nunca con respecto a la a la medida que tomó el cante digamos de remover a la gente que está en la plaza es bueno es un tema que lo hemos hablado a través del tiempo por eso hago la denuncia que muy amablemente me dijeron de que podía llamar aquí a pingüino pingüino radio la radio informativa las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de pingüino radio transmite pingüino multimedia el auditorio de hoy nos indica a silvia soledad arambur rodríguez que en paz descanse transmite pingüino multimedia ya gracias por la sintonía nos reencontramos a las 13 horas buena jornada ya vienen los matinales y que tengan un excelente día que estén muy bien buenos días pingüino multimedia único canal digital 4.1 en la región de magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta canal 30 de la señal por cable canal 10 en puerto natales canal 62 en porvenir canal 42 señal claro 95.3 FM 590 AM y triple W punto el pingüino punto com con el auspicio de nueva temporada primavera verano en el arte de vestir neumático san jorge profesionales por siempre supermercado rofil el más económico de la ciudad peto pet shop clínica veterinaria y farmacia espacio pyme tu bodega inteligente presentaron noticias AM en pingüino multimedia las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de pingüino radio colores texturas que nos transportan al verano ven a conocer la nueva temporada de etcétera y no